Hoy tengo una cita con mi misma y con mi podcast Hacke Mat de Miedo. Batita súper elegante de Luflet, vestidazo de Shein, amo este color y sobre todo me encanta la parte de amarrar en la cintura. Lo he combinado con accesorios dorados como siempre, un toque de muy buena energía y seguido lo he acompañado con mis botines de Martinelli que ya sabéis que estoy obsesionada con esta marca. Y como no, seguro que te lo esperabas mi nuevo bolso de Michael Kors y mis gafas Chimi que últimamente no me las quito. Hasta aquí el feed para la cita con mi misma y mi podcast Cuéntame, ¿te lo pondrías?